La pone por abajo, Xavi Alonso, la deja de cara, la pega Pedrito, detiene el portero, rechate para verte Saker, llega Pedrito, la roba Xavi Alonso Vamos Xavi, la deja para aquí, Iniesta, Iniesta, Chutenista, fuera, no llegó nadie al remate, Villa se tiró con todo Dios, que poco ha faltado Vamos, vamos a romper, ahí está, muy bien Vamos a recuperar el valor de España, vamos España, Xavi Alonso, para Ramos ¡Vamos! ¿Harías esto en tu casa? Pues tampoco lo hagas en la calle